de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del CIATA. 12 y 55 de la tarde damos inicio a esta nueva emisión de clima 24-7. Hemos tenido predominio de tiempo seco en el Valle de Aburrá durante la mañana, aunque en los últimos minutos se presentaron algunas precipitaciones sobre el suroccidente de nuestro territorio, las cuales revisaremos más adelante. Por lo pronto, miremos las imágenes que nos entrega el CIATA, gracias a las cámaras que ellos tienen ubicados en su torre de control en el sector estadio. Esta es la revisión que tenemos en el oriente antioqueño, un cielo despejado hacia más allá en el territorio, pero acá sí tenemos alguna nubosidad cubriendo el Valle de Aburrá. Acérquemos a ver las imágenes del suroriente, también un cubrimiento casi homogéneo sobre el Valle de Aburrá al suroriente de la ciudad de Medellín. Y revisamos la última imagen hacia el occidente, es una imagen muy similar a las dos que veíamos anteriormente. Es momento para revisar las temperaturas, gracias también a la información que nos entrega el CIATA y a la información que llega desde los aeropuertos. En Itagüino, a temperatura de 23 grados centígrados, vamos al resto del territorio, en Las Palmas, 25 grados centígrados, 28 grados en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional, 27 en el centro y en el estadio y en el aeropuerto de La Llarrera, nos reportan una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos hacia los municipios del norte, Barabosa con 27 grados centígrados, el municipio de Copacabana con 28. Y terminamos hacia el oriente, corregimiento de Santana en la con 14, vereda Piedras Blancas con 19 y aeropuerto José María Córdoba con 21 grados centígrados. Revisemos ahora la situación en el territorio nacional gracias a la información que nos entrega el IDEAM. Hacia el sur en Leticia, 30 grados centígrados, vamos al resto del territorio, Bogotá 17 grados centígrados, Cúcuta 32, Cali 28, Pasto 24, Quibdo 28 y Cartagena con 32 grados centígrados. También en el territorio nacional, revisaremos la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite GOES. Tenemos predominio de sistemas de baja altura en gran parte del país durante las últimas seis horas, pero en el Océano Pacífico tenemos sistemas que se extienden en una gran parte del territorio sobre el Océano Pacífico de mediana y gran altura que superan los 5 mil metros y algunos los que vemos en color rojo han alcanzado bajas temperaturas al tope de la nube, superando los 10 mil metros de altura. Nos acercamos al departamento de Antioquia y ahí revisaremos cómo está la situación actualmente. También nubosidad baja en la atmósfera, aunque ya vemos que sobre el Bajo Cauca antioqueño se comienza a formar nubosidad de mediana altura. Sistemas bajos en la atmósfera también veremos en el Valle de Aburra. Vamos a revisar entonces. Estos sistemas pueden estar entre los 2 mil y los 5 mil metros de altura y están ubicados de norte a sur sobre nuestra subregión. Y revisemos las imágenes que nos entrega el radar ubicado en Santa Elena. En esta parte se encuentra Santa Elena, ahí está, ubicado el radar y él nos mostrará si hubo precipitaciones. Estas que vamos a ver son las de los últimos minutos sobre el municipio de Caldas, el corregimiento de San Antonio de Prado y el municipio de Itagüí. Fueron de corta duración, aunque tuvieron unas intensidades altas. Revisemos la imagen actual para ver entonces si en este momento tenemos precipitaciones y ya se han desplazado esas lluvias hacia el occidente, municipio de Heliconia. Entonces en este momento predomina el tiempo seco en el Valle de Aburra. Es momento para que miremos los pronósticos gracias a la información que nos entrega el CIATA para las distintas zonas del Valle de Aburra. Comencemos por el norte. Tendremos una probabilidad de media baja de lluvias para la tarde y probabilidad baja de lluvias para la noche. Pasamos hacia el sur a revisar la situación en esos municipios. Alta probabilidad de lluvias durante la tarde y baja durante la noche. Y terminamos en la ciudad de Medellín. Media probabilidad de lluvias en las distintas zonas de Medellín y baja probabilidad para la noche. Ahora revisemos los pronósticos para el día de mañana. Tendremos una baja probabilidad en el norte en la mañana y en la tarde. Media probabilidad en el municipio de Barbosa y en el resto. Baja probabilidad para la noche. La máxima temperatura 27 grados centígrados. Vamos hacia los municipios del sur. Revisaremos la situación allí. Baja probabilidad durante la mañana y la tarde hacia el sur. Alta probabilidad de lluvias durante la noche. La temperatura máxima 24 grados centígrados. Y terminamos en la ciudad de Medellín. Recuerden que estamos hablando de los pronósticos del día de mañana. Baja probabilidad durante la mañana en la ciudad de Medellín. Baja también en el centro de Medellín. Media en el oriente y baja en el occidente. Baja entre media y baja probabilidad para la noche mañana en la ciudad de Medellín. La temperatura máxima estimada de 27 grados centígrados. Y terminemos revisando, gracias a la idea, la información de los pronósticos para el resto de ciudades de nuestro país. Pasto, Cali, Pereira y Quibdó. Comprado en medio de tiempo seco, Bogotá con llovidas sectorizadas. Nos desplazamos al departamento de Antioquia, Puerto de Río en el Magdalena, medio, cielo parcialmente nublado, al igual que Río Negro y apartado. Y terminamos en las regiones del norte. Como vemos, ha predominado el tiempo seco o predominará el tiempo seco, según la idea para esta tarde. San Andrés, Río, Baja, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Montería con predominio de tiempo seco para la tarde. Con esta información terminamos esta emisión de Clima 24-7. Los invito para que estén pendientes de nuestras redes sociales y así actualizar minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Yo los dejo con toda la información de Noticias Telemedellín. Clima 24-7